... Maradona, aquella que dictaba un seguimiento por todo el terreno de juego. Un partido que Perú jugó apoyado en la brillante técnica de muchos de sus jugadores, como muestra esta genialidad del poeta César Cueto, frente a un desesperado Jorge Burruchaga, quien optó por jugar con las manos. Perú jugó con el corazón, mostrando mucho temperamento también. Franco Navarro hace que Clausen pierda los papeles y vaya por el balón ante el grito de Pasarela. José Velásquez se olvida de los galones de un campeón del mundo. El gol del triunfo llegó de esta manera, con una acción de Franco Navarro que deja en ficha Pasarela. El remate del patrón no es controlado por Quillol y Juan Carlos Oblitas Saba, el ciego Oblitas, lanzó el zurdazo que selló un triunfo inolvidable. Pasaron 31 años de la última victoria peruana sobre Argentina en eliminatorias.